Hola, hola, ¿cuándo? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahí estamos. Bienvenidos a todos los que se han ido conectando. Gracias por estar ahí. Vamos a comenzar esta tercera charla de nuestro seminario sobre LPI, sobre certificaciones LPI y Geneurinus. Hoy específicamente vamos a estar hablando sobre el examen 201 de la certificación LPI. Están posteando algunos links, buenísimo. Estamos, para los que se han sumado y no tienen chat, estamos en el canal de IRC. Este es un free node, el canal se llama numeral CLA, está en el server de free node. Y estamos ahí interactuando un poco. Ahora vamos a suspender un poco el chat y vamos a retomarlo enseguida cuando terminó la exposición. Así no se mezcla tanto, queda un poco más fluido el video. Vamos a estar hablando sobre el examen 201 de LPI. Y el examen 201 forma parte de la segunda certificación. Recordemos que nosotros teníamos de las dos primeras certificaciones, LPI 1, teníamos los exámenes 101 y 102. Y del LPI 2 tenemos los exámenes 201 y 102, que en algún punto profundicen un poco los temarios de los primeros exámenes y amplían también el temario con otros temas un poco más avanzados, un poco más elevados. Hoy específicamente hablaremos del 201 y vamos a estar hablando también sobre uno de los principales temas del 201, que es lo que es el sistema de archivo virtual. El virtual file system, el sistema de archivos raíz de Linux, y todos los subdirectorios más o menos con algunas nociones de para qué sirve cada uno, cuáles son directorios virtuales, cuáles son reales, un poco para que sepamos por qué se llama virtual. O sistema de archivos jerárquicos, también se lo pueden encontrar por ahí. Que es uno de los temas sobre el cual va dando vueltas el examen 201, en toda la temática en realidad, lo que es puntos de montaje, lo que es instalación de servicios, todo tiene sus archivos en diferentes directorios del sistema de archivos raíz. Y es un poco interesante saber dónde están y para qué sirven de última esos directorios. Vamos a compartir el terminal. A ver si le alcanzamos a ver. Ahí debería estar viendo mi terminal. Acabamos actualizar un poco. El título. Esta es una copia del anterior. Hoy vamos a hablar del examen 201. Lo que tiene que ver con... Y dispositivos. Ahí les he puesto un poco algunos links, para que no han podido presenciar las clases anteriores. Algunos links. Acá está el sitio nuestro. Ahí en el sitio nuestro, barra videos, o está el link directamente publicado en el CDBAR. Van a encontrarse los videos y textos de las dos charlas anteriores. En el blog nuestro hemos publicado y seguimos publicando todos los lunes algunos artículos. Calculo que esta noche, más tardar mañana, saldrá el próximo artículo. Este es el sitio mío, donde también voy haciendo una réplica de los artículos. Y ahí van a encontrarse un poco los videos nuestros, para que quieran seguir las charlas anteriores y no han podido presenciarlas. Vamos a arrancar un poco con el sistema de archivos raíz y para que sirve. Y después ultimaremos algunos detalles del examen 201 y un poco el temario que va cubriendo. Linux. Linux, y acá voy a abrir una terminal. Para que tengamos las dos partes. Linux, en el sistema de archivos raíz, cuenta con diferentes directorios. Y esos directorios son comunes prácticamente para cualquier distribución. Con algunos cambios mínimos, digamos, entre distribución y distribución. Pero por lo general, la mayor parte de esos directorios se mantienen. Ya que son parte del sistema de archivos raíz de Linux. Que va a permitirnos a nosotros, un poco el conocimiento de este sistema de archivos raíz, va a permitirnos saber dónde están las cosas que nosotros tenemos que ir a buscar. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos de otros sistemas operativos. Venimos, por ejemplo, de Windows. Uno instala una aplicación y sabe que en archivos de programa tenemos todo el software de la aplicación, todos los archivos, los datos, el ejecutable y demás. Y después vamos a Linux, instalamos una aplicación y la aplicación se dispersa en un montón de directorios en el sistema de archivos. Y eso puede empezar a parecer confuso, cuando en realidad es casi hasta más simple que el manejo de aplicaciones en sí y software en general en un sistema Windows. En realidad porque en Linux no tenemos registro del sistema, no tenemos el regedit, no tenemos ningún tipo de manejador interno de aplicaciones y de configuración de software. Sino que cada uno de los programas que uno va instalando, se van instalando en diferentes directorios del sistema. Saber dónde están nos permite a nosotros después desinstalarlos. Ya que desinstalar un software básicamente es eliminar algunos archivos. Solamente hay que ir a buscar dónde están, nada más. Si es que la misma aplicación no tiene un desinstalador, ya sea un desinstalador a través de un inspector de paquetes, o un desinstalador a través del mismo software de compilación. Por ejemplo, un make, un install, nos permitiría borrar los archivos que el mismo make install instalado en algún momento. Eso, para el que más o menos haya compilado alguna aplicación en Linux, sabrá más o menos de qué habla. En este caso, este sistema de archivos raíz consta de diferentes subdirectorios. Cada uno tendrá una funcionalidad específica. Algunos pueden tener alguna funcionalidad que uno podría utilizar para ciertos y determinados usos y otras no. Solo cuestión de tener buenas costumbres, digamos, para su uso. Por ejemplo, MNT o Media, que vamos a ver ahora para qué sirve, o el OPT mismo. Que está por ahí. Y, por otro lado, algunos de estos directorios que nosotros vemos contienen archivos que en realidad no son archivos en discos, sino que son archivos virtuales. Por eso es que en Linux decimos que tenemos un sistema de archivos virtuales, ya que solamente tenemos un directorio raíz. A diferencia de Windows, donde uno tiene un directorio raíz por partición y por disco. Por ejemplo, uno tiene el C2.barra. En Windows, cuando uno agrega un disco nuevo o conecta un pendrive, automáticamente aparece una nueva letra de unidad. Cosa que en Linux no existe. Y esa letra de unidad hace referencia a un sistema de archivos raíz de ese dispositivo. En el caso de Linux, no tenemos un sistema de archivos raíz de un dispositivo. Sino que todo se va descolgando del mismo sistema de archivos raíz del sistema operativo. Por lo tanto, solamente tenemos un barra, lo cual ya es bastante más simple. Y después, en el caso de los dispositivos de almacenamiento, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy, lo que tiene que ver con barra de los dispositivos. Los dispositivos de almacenamiento van a montarse en diferentes directorios del sistema de archivos raíz. De modo que yo pueda acceder al contenido de ese dispositivo utilizando un subdirectorio del sistema raíz del equipo. Por lo tanto, en resumidas cuentas, yo voy a tener un sistema de archivos raíz. Algunos directorios de acá adentro van a pertenecer a esa misma partición, la partición del sistema operativo. Van a tener archivos guardados en esa partición o en ese disco. Otros directorios van a tener archivos guardados en otros dispositivos. Simple y cuando yo lo haya montado, por ejemplo, y lo esté utilizando. Y otros directorios van a tener archivos que no están guardados en ningún lado, porque son archivos virtuales que le permiten al mismo sistema operativo manejar, por ejemplo, procesos, manejar comunicación entre procesos, sockets, pipes. Todos esos tipos de sistemas de archivos especiales le permiten al Linux, en general al kernel, manejar diferentes mecanismos de comunicación entre procesos, básicamente. Y manejar los procesos en sí. El process ID, la información que maneja un proceso para poder enviárselo a otro, por ejemplo. Todo eso lo va a administrar el propio sistema operativo en archivos que va creando temporalmente dentro del sistema de archivos virtual. Bien. Incluso el mismo sistema de archivos acá en Linux, para que tengamos una idea, prácticamente todo se modela como si fuese un archivo, aunque no todo sea en archivos físicos. Yo, por ejemplo, voy a ver a un dispositivo como un archivo, voy a ver a la información de un proceso como un archivo, voy a ver archivos de texto como archivos que son, los directorios son archivos en Linux, todos son archivos, salvo algunos dispositivos especiales, como una interfaz de red, que no se modela como un archivo, el resto, por lo general, siempre son archivos. Entonces, la interacción con el sistema de archivos en Linux se hace bastante simple, en realidad, porque estamos, vamos a estar interactuando con la misma interfaz, digámoslo de alguna forma, la misma interfaz que manejamos para trabajar con un archivo de texto, vamos a estar interactuándolo con un archivo, un socket, por ejemplo, o un dispositivo, o cualquier otro tipo de archivo en el sistema operativo. Así que, de alguna forma estamos simplificando, o el mismo Perlen nos simplifica a nosotros, la forma de trabajar con los sistemas de archivos, la forma de trabajar con dispositivos, a través de una interfaz común que modela todo el sistema como si fuesen archivos. Un poco de eso vamos a hacer referencia en la charla de hoy. Bien, de este sistema de archivos virtual vamos a ir comentando algunos directorios para que conozcamos para qué sirven, y después cada uno podrá empezar a utilizarlos si no lo utiliza ya para el uso correcto que tiene. Por ejemplo, el barraboot, que está por acá, el directorio barraboot, contiene información propia del inicio del sistema operativo, de hecho es uno de los temas de la examinación 201. Vamos a ir listando acá algunos directorios para que veamos lo que contienen. El barraboot contiene información sobre la configuración y archivos de inicio del propio sistema operativo cuando nosotros arrancamos la máquina. Una de las primeras cosas que va a hacer el sistema va a ser, primero, yéndose un poco al bajo nivel, detectar el disco, obtener información sobre la pista cero, el masterbook record, y obtener información sobre el gestor de arranque de la máquina, que va a estar guardado en esa pista, con más o menos detalles, por ejemplo, podemos tener más de un registro de la pista cero y demás, los sectores, pero en esa pista cero, es de los primeros sectores del disco, vamos a tener el gestor de arranque, que es lo que va a permitir a la máquina empezar a iniciar de alguna forma un software. Cuando se detectó el disco e inició el sistema de arranque, ese sistema de arranque va a ir a buscar información sobre el sistema operativo a iniciar, por ejemplo, el sistema de arranque puede ser un GRUB, o un LILO, de hecho, el LILO ya está un poco fuera de los exámenes de LPI, un poco por ser bastante más antiguo que el GRUB. Hoy en día se suele usar GRUB, o el BUR, que es una variante del GRUB, que tiene un aspecto más llamativo, digamos, de alguna forma, en lo que es el menú de inicio. Pero en ese gestor de arranque uno selecciona, por ejemplo, un sistema operativo que quiere iniciar, elige un LILO, y cuando uno elige el LILO, el mismo gestor de arranque necesita tomar el control, o pasarle el control, de alguna forma, a un proceso LILO, que inicie la computadora, que inicie la máquina, que detecte los dispositivos, que inicie el procesamiento del sistema de archivos raíz, que arranque la computadora, y que le deje el sistema, de alguna forma, utilizable al usuario. Para eso el sistema necesita iniciar un kernel, necesita cargar el kernel en la memoria. El kernel compilado es un archivo de estos, por ejemplo, yo ahora estoy usando el 391, 39 es este de acá, ese es mi kernel de inicio, y acá es uno de los archivos que tenemos, acá tengo en barraboot, varios kernels de inicios, el 3.2, el 3.2 que quedó en una actualización anterior, el 3.10, que ahora no lo estoy usando, porque tengo algunos conflictos de dispositivos, que se actualizaron en la versión 3.10, más que nada con lo que es mi tarjeta de Nvidia, por eso, generalmente, tengo problemas en las últimas actualizaciones, y el 391, que es el que estoy usando, que anda muy bien, sería el kernel de inicio, el kernel compilado, cuando uno compila un kernel, que es otro de los temas, del examen 201, lo que tiene que hacer es, entre otras cosas, generar la imagen de inicio del kernel, que es precisamente este archivito, el VM Linux, con el número, y la arquitectura, y el para hacer referencia, al direccionamiento extendido de memoria, porque es el kernel que maneja, es un kernel de 32 bits, que maneja más de 4 gigas, de RAM, tenemos ese archivo, y tenemos otro archivo que es este, que hace referencia al mismo kernel, que es un archivo que se llama, initrd, initramdisk, también se puede encontrar como, initramfs, o el file system de RAM, que en realidad, es un archivo que se carga antes, y nos permite de alguna forma, detectar el sistema de archivos raíz, montar el disco, del sistema de archivos raíz, por ejemplo, el barra, encontrar el barraboot, levantar la imagen del kernel a correr, y arrancar la computadora, o sea que lo primero que estaría cargándose, sería el initrd, del kernel que yo estoy usando, todo depende del kernel que yo seleccione, en el menú de inicio del grupo, después tenemos algunos otros archivos, el config por ejemplo, aquí tenemos, las opciones de configuración del kernel, que es muy útil guardarlas, en realidad, cada kernel, fíjense que tiene, sus propias opciones de configuración, es útil guardarlas porque, en esos archivos, yo cuando voy a compilar un kernel nuevo, o si quiero, descargar el último kernel y compilarlo, puedo reaprovechar, de alguna forma, las opciones de compilación de un kernel anterior, para no tener que configurar opción por opción, dependiendo de los diferentes mecanismos de configuración, ahí tenemos varios mecanismos, en realidad lo que es, el menu config, el xconfig, cuando uno compila un kernel, que es otro de los temas, dentro del examen 201, la compilación del kernel, tiene diferentes formas, de configurarlo, uno de los pasos, es configurar el kernel, a través de diferentes mecanismos, uno es hacerlo en formato gráfico, otro es hacerlo en formato texto, otro es ir seleccionando opción por opción, dependiendo del tiempo que uno tenga, son muchas opciones, para que tengan una idea, este archivito tiene, por ejemplo, el de configuración, 6523 líneas, y prácticamente una línea, hace referencia a una opción de configuración, por lo tanto, setearlas todas una por una, es prácticamente imposible, y se suelen utilizar otros mecanismos, o reaprovechar las configuraciones de un kernel anterior, para el próximo kernel que yo quiero compilar, eso se puede hacer, una vez que yo configure el kernel, que yo creé este archivito, pasamos a la compilación del kernel, a la compilación de los módulos, y copiamos los archivos generados, por ejemplo, el RAMDIS, que tengo que generar durante la compilación, y el VMLinus, dentro del directorio de RAVOOT, que es el que nos va a permitir, el inicio de la computadora, no vamos a entrar en demasiado en detalle, sobre la compilación, porque se nos irían, se nos irían las dos horas, con ese tema solamente, pero para que vayamos teniendo una idea, son temas que se incorporan, dentro de este segundo examen, volviendo un poco, al directorio de RAVOOT, otro de los directorios que tenemos, uno importante, en cuanto a lo que hace, a sistemas de archivos virtuales, es el DEV, el barra DEV, y el barra DEV, es el que lista los devices, o los dispositivos, de mi computadora, y hacemos un LLS en el barra DEV, por ejemplo, vamos a encontrarnos con un montón de archivos, estos que están en amarillo, son dispositivos, y tenemos diferentes tipos de dispositivos, dispositivos de almacenamiento de bloques, dispositivos de transferencia de caracteres, dispositivos especiales, como NULL, como Random, como URANDOM, que en alguna charla hemos comentado, dispositivos de terminales, dispositivos de almacenamiento, como discos, por ejemplo, son dispositivos de bloques, que nos van a permitir, después, montarlos, desmontarlos, en algún punto de montaje, en particular, en algún, en algún directorio, y poder acceder a su contenido, esto es lo que detectó el kernel, a la hora de iniciarse, por lo tanto, conociendo, o sabiendo, que es lo que está haciendo el kernel, a la hora del inicio, hay algunos, comandos de diagnóstico, algunos archivos de logs, que nos permiten después, determinar si falló algo, si falló algo que no estuvo, que no fue detectado correctamente al inicio, yo voy a poder ver o no, acá dispositivos que yo he instalado, por ejemplo, instalo un disco nuevo, y voy a ver una entrada nueva acá, este SDB, por ejemplo, SDB y SDB1, es un disco extra, que yo tengo en mi máquina, mientras que el SDA, y todos estos que vemos acá, arranca por acá abajo, SDA, SDA1, el 2, 3, 5, 6, 7, son particiones, primarias y lógicas, de mi, de mi disco primario, de alguna forma, y el SDB, es otro segundo disco que tengo, como yo, conecté un segundo disco, inicié la máquina, el mismo girl, una de las primeras cosas que hace, es, poblar el sistema de archivos barra dev, o sea, uno ha tenido, el detalle de leer un poco, lo que está diciendo en la pantalla, si trabajan con sistemas que no sean, que no hacen Ubuntu, o algún sistema que les oculte los mensajes, generalmente, en los que, como un devian, por ejemplo, que les muestra todos los mensajes, a la hora que están iniciando, les va a decir una de las primeras cosas, poblando el sistema de archivos barra dev, y ese poblar el sistema de archivos barra dev, hace referencia a la detección de los dispositivos, y al armado, de este directorio, el sistema de archivos virtual barra dev, ahí es donde detecta, por ejemplo, el segundo disco, y arma ese dispositivo, con las particiones que tenga, ¿eh? Los loops, son dispositivos también, que nos permiten, montar como si fuese un, como si fuese un dispositivo de almacenamiento masivo, un archivo de imagen, por lo tanto, yo podría tener un archivo de imagen, de disco, y montarlo a través de un dispositivo loop, con el comando mount, como cualquier otro dispositivo, podría montarlo en un punto de montaje, y trabajarlo como un disco, esa es una de las grandes ventajas, del sistema de archivos virtual, y esto de, desacoplar un poco, el manejo de dispositivos, y hacerlo todo como si fuesen archivos, eso en algún momento, si no salió el post en el blog, vamos a hacer algo para que, para que puedan ver como funciona, como puedo montar una imagen ISO, o por ejemplo, una imagen de CD, de DVD, en un punto de montaje, y poder hacerlo andar, pero para que tengamos una idea, acá tenemos dispositivos en general, dentro de nuestra máquina, y algunos son dispositivos de bloques, otros de caracteres, le damos un detalle, al barra D, un listado extendido, un long, al barra D, nos va a mostrar, entre otras cosas, algunos, que van a ser, por ejemplo, como los TTI, los TTI son, el ejemplo clásico de dispositivos de carácter, si ustedes se fijan, la primera columna tiene una C, eso es referencia a un char, es un dispositivo que va transfiriendo datos en serie, una terminal de texto, es una de las terminales que tenemos en Linux, no las terminales gráficas, sino las terminales de texto, que tenemos dentro de, de una consola Linux, esas que entramos con control F1, F2, el TTI, TTI0, TTI1, son dispositivos de carácter, o sea, reciben carácteres, muestran carácteres, otros dispositivos, y el ejemplo clásico de los discos, SDA, SDA1, por ejemplo, todos estos, tienen una B adelante, lo que hace referencia a un tipo de archivo especial, que es un bloc, un dispositivo de bloques, esos dispositivos almacenan bloques de información, generalmente, pasando por un buffer, o una memoria temporal, en la memoria RAM, y por supuesto, una memoria temporal en el propio disco, todo depende de la arquitectura del disco, para poder guardar esos datos en un disco, si alguno ha programado algo, por ejemplo, sabrá que cuando escribe en un buffer, cuando escribe un dato en un disco, dependiendo del tamaño del dato, o la cantidad de datos que estoy escribiendo, voy a tener que hacer un volcado forzoso del buffer, al disco, para que se escriban los datos, o por ejemplo, es lo que ocurre comúnmente con un pendrive, una memoria USB que uno conecta, mete información en el dispositivo, y si no, lo desmonta de una manera correcta, o lo que sería la extracción segura del dispositivo, en un ambiente Windows, esos datos pueden quedar guardados en la memoria temporal, en el buffer, propio de un dispositivo de almacenamiento de bloques, y cuando uno desconecta el dispositivo, los datos no se guardaron en el USB, sino que se guardaron en la RAM, y nunca se volcaron al disco, por eso siempre es conveniente, desconectar esos dispositivos en forma segura. Bien, siguiendo un poco con el sistema de archivos raíz, y esta breve reseña, el barra es otro de los elementos importantes, el barra bin, por ejemplo, que está por ahí, el barra bin hace referencia a binarios, y ejecutables, del sistema operativo, comandos de sistema por lo general, el barra bin tiene un montón de archivos en verde, que podemos ver en la terminal, se están listando en sus terminales con manejo de color, van a verlos en verde, si no pueden hacerlo así rápidamente como, menos menos color, igual auto, ese comando lo que va a hacer es mostrarles la terminal en colores, después lo pueden meter como, setting al ls automáticamente como un alias, editando el archivo .bash.rc, alguno lo habrá hecho, si no cualquiera que lo necesite me escribe, eso, ese ls nos muestra en verde, los archivos ejecutables, un ejecutable se muestra en verde por defecto en Linux, y es un archivo cualquiera que tiene permiso de ejecución, en Linux hay diferencias, con respecto a Windows, en cuanto al formato de los archivos, acá no tenemos extensiones, no hay un .exe o un .com, sino que un archivo es ejecutable, siempre y cuando tengamos permiso de ejecución sobre el archivo, así que yo podría tener un binario, compilado, que va a tener su permiso de ejecución, o podría tener un archivo de procesamiento por lotes, una script, por ejemplo, un poco lo que hemos hablado en otra charla, que también tendrá sus permisos de ejecución, y yo voy a poder correrlo exactamente igual, todo depende de los permisos que yo tenga, y si un archivo tiene permiso de ejecución, lo podremos ver acá como verde, y tenemos varias utilidades, por ejemplo, el comando cat, que alguna vez hemos usado, está el comando pwd, que también hemos usado, ps para listar procesos, nano, que es un editor de texto, mb, para mover archivos o renombrar archivos, y por acá tenemos, por ejemplo, el ls, el comando que estoy usando para listar esto, y hay varios, eso que está en rojo, con rojo de fondo, es un permiso especial, que se llama set user id, que le permite a un proceso, a un binario ejecutable, correrse con los privilegios del usuario dueño, para poder de alguna forma, hacer que un usuario común escale esos privilegios, y pueda ejecutar tareas como si fuese el root, sin ser, eso en alguna otra charla lo hablaremos, algunos comandos requieren esto, por ejemplo mount, les permite a un usuario común, montar un dispositivo, siempre y cuando tenga permiso, y lo puede hacer, en cualquier directorio que tenga, que pueda oficial de punto de montaje, pero el comando mount, necesita acceder al hardware, necesita acceder al dispositivo así, y solamente puede hacerlo en root, por lo tanto, el mount tiene ese permiso especial, que le permite, a un usuario común, acceder al dispositivo como root, para montarlo, se supone que estos comandos, no tienen errores, que podrían perjudicarnos, con algún tema de seguridad, por ejemplo, por ejemplo, un vascular flow, no deberían tenerlos, porque eso podría perjudicar, al sistema completo, si alguien pudiera explotar, esa vulnerabilidad, en este caso, son comandos, muy testeados, y seguros, y tenemos entonces, en barra bin, bin viene de binary, tenemos los binarios, de la mayor parte, de los comandos del sistema, vamos a ver después, que hay directorios barra bin, en otras ubicaciones, del sistema, que nos permiten acceder, a otros tipos de datos, barra bin, tenemos un barra sbin, por acá, alguno habrá visto, el barra sbin, es un directorio, vamos a listarlo, que contiene también binarios, pero son generalmente, binarios del sistema operativo, no son binarios, de comandos de usuario, sino que son binarios, del sistema operativo, que le permiten, entre otras cosas, trabajar con, digamos, estructuras de datos, más en bajo nivel, como por ejemplo, hdparam, que nos permite, setear algunos parámetros, de discos, pata, lo que sería un disco ide, también parte de los temarios, de esta segunda certificación, tenemos también, algunos comandos como, tc, que nos permite, setear, colas, y manejo de ancho de banda, por aplicaciones, por, por protocolos, por ejemplo, para transformar mi máquina, en un controlador de ancho de banda, yo podría, usar ese comando, tenemos comandos como, swap on, swap off, que debe estar por ahí, que nos permiten, trabajar con, la swap, levantar, o crear un sistema swap, un sistema archivo swap, que es el archivo de intercambio, en windows, en linux, es una partición, y hay comandos específicos, que nos permiten, trabajar con estas particiones, el swap, swap on, es una, hasta el swap off, que debe ser un, es un, un alias, un enlace simbólico, al swap on, o alguno por el tipo, lo que también, en ser este, son enlaces simbólicos, o sea que son, básicamente, accesos directos, a otros, a otros comandos, el init, es un acceso directo a init, init, está por ahí, que es el que nos permite, lanzar, o cambiar un, un run level, por ejemplo, y después tenemos, algunas utilidades, como ip tunnel, que nos permite, levantar túneles, entre redes, túneles virtuales, para poder armar redes virtuales, sobre redes físicas, un poco una, lo que sería, el precursor de una VPN, túnel sin cifrado, lo podemos hacer con ip tunnel, o con otros comandos, como ip, que debe estar por acá también, comando ip, lo se ve por ahí, son bastante, y no quieren listar, ip no sé si estaba por acá, o estaba, en el barrabín, que nos podemos hacer, con el, eso es el, es parte del, del ip route 2, una utilidad nueva, un poco, la actualización, del if config, del router, y del ip tunnel, que viene por ahí, fssk, fdisk, que nos permiten, trabajar con sistemas archivos, fssk, para chequear, un sistema de archivos particular, fdisk, para, trabajar con estructuras de particiones, evitar particiones, modificar particiones, crearlas, eliminarlas, aquí tenemos entonces, en resumen, varias utilidades, que nos permiten, trabajar con, el, el mismo, sistema operativo, son comandos, un sistema operativo, de alguna forma, serían comandos, de, quizá realmente llamados, de un poco más bajo nivel, todo depende, de lo que estén haciendo, por supuesto, ese bin, vamos a ver algo del barralib, el barralib, es el que tiene, las bibliotecas, y módulos, para la ejecución, de los demás programas, todos los programas, que uno compila, más que nada, se ve cuando uno está compilando software, los programas, que uno compila, generalmente, necesitan acceder, a bibliotecas, y archivos, que van a estar compilados, previamente, o que van a ser parte, del sistema operativo, por ejemplo, en barralib, vamos a tener, varios tipos de, básicamente, dos tipos de, de archivos, y un montón de subdirectorios, que van a tener, sus propias librerías dentro, librerías en realidad, o bibliotecas, el término correcto, sería biblioteca, y son archivos, de bibliotecas compartidas, fíjense que cada uno, tiene su, punto SO, en algún lado, el punto SO, hace referencia, a un shared object, punto SO, es un shared object, lo que sería equivalente, a un DLL, en Windows, y eso está guardado, dentro del directorio, barralib, que me permite hacer esto, nos permite, que una aplicación, que yo haya compilado, por ejemplo, esté utilizando, bibliotecas del sistema, o bibliotecas, que yo haya instalado, en el profesor, sin necesidad, de que la aplicación, ya incorpore, todo ese código, por ejemplo, si estoy trabajando, con, bibliotecas, de acceso a tráfico de red, de captura de tráfico, como un pk, o bibliotecas, como las del OpenSSL, para cifrado, mi aplicación, podría estar trabajando, con esas bibliotecas, llamando a funciones, cuando digo, trabajar con bibliotecas, es ejecutar funciones, de esas librerías, sin necesidad, de que todo el código, de la función compilada, esté cargado, dentro de mi, de mi aplicación, o sea, no estaría, creando, de alguna forma, una aplicación autónoma, sino que, mi aplicación, va a tener el código necesario, y los enlaces necesarios, para poder acceder, a las bibliotecas, del sistema operativo, y puede ejecutar, esas funciones, desde ahí, lo cual hace, que la aplicación, sea mucho más portable, por su tamaño, mucho más chica, eso sería un poco, lo que contiene, el barralib, bibliotecas, de acceso dinámico, o shared object, como se ven ahí, uno también tiene, bibliotecas estáticas, los .a, que, en algún directorio, vamos a encontrarlos, hay que buscarnos un poquito, no son tan comunes, tampoco, un .a, es un archive, una biblioteca estática, que uno genera, en base a, algún header, que genera en base, algún código, que haya programado, las funciones, que uno está utilizando, lo generamos, y obtenemos, esa biblioteca estática, y la incorporamos, dentro de la aplicación, lo cual, si estaría generando, una aplicación autónoma, y lo podría ejecutar, en cualquier sistema Linux, sin necesidad, de tener las bibliotecas, compartidas, pero, el autónomo, dependiendo, de lo que yo utilice, el sistema, podrá tener, un tamaño, quizá demasiado grande, para lo que, uno podría, desear de alguna forma, yo podría tener, una aplicación mucho más chica, que tenga la misma funcionalidad, considerando que hay bibliotecas, que ya están siempre, en todos los sistemas Linux, como lo es la parte, de los módulos del kernel, la parte de entrada y salida, que, que no haría falta, que yo esté, incorporándolo en mi aplicación, todo depende, de cómo lo esté compilando, eso es un poco, un, 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 muy breve, sobre el barralín, que tiene que ver, nada, más que ver con el, con el tema de bibliotecas, de, de uso de los binarios, del sistema, esas bibliotecas, las usan, por ejemplo, los binarios que están en barra bin, y en barra s bin, o en, barra, por ejemplo, barra user, barra bin, que es, un, un directorio, donde yo podría tener binarios, de nivel de usuario, por ejemplo, barra user, tiene, información de usuario, por lo general, barra user, tiene información de usuarios, y tiene, bibliotecas de usuario, el lead, que está dentro de barra user, pertenece, o, o es donde uno compilaría, o invitaría, las bibliotecas, que instalan un usuario, para poder compilar aplicaciones de usuario, que no son del sistema, el barra bin, tiene los binarios, de aplicaciones de usuario, a ver si tengo alguno ahí, para que veamos, hay bastantes binarios, de nivel de usuario, todo esto depende, de lo que uno esté compilando, por supuesto, y algunos binarios, que ya instalan el sistema operativo, para cada uno de los usuarios, cuando uno, por ejemplo, vamos a hacer acá un listado, para que tenga una idea, cuando uno, una de las buenas prácticas, cuando uno va a descargarse un código fuente, y va a compilarlo, una de las buenas prácticas sería, meter ese código fuente, dentro de barra user, barra source, src, todo lo que haga referencia a src, son códigos fuentes, así como, el bin, el sbin, son binarios, el lib son bibliotecas, el incluso, en archivos de cabecera, son los famosos .h, de un código, escrito en c, el barra source, hace referencia a código fuente, si yo listo, el source, lo voy a encontrar con, varias, varios directorios, del sistema, del linux en general, y acá yo podría tener, mis propios, directorios de aplicaciones, yo cuando me descargo una aplicación, lo ideal, una de las técnicas, es meterlo, la aplicación al directorio, la aplicación descomprimida, la aplicación se distribuye, en código fuente, como un tarbag, un archivo .tar.gz, por lo general, o .tar.bz2, usando bsi, y esa aplicación, generalmente, uno podría meterla acá adentro, en user source, porque es una aplicación de usuario, de hecho, yo acá metí un módulo, el driver de NVIDIA, tengo un virtual box, metido por acá adentro, y el resto son, los headers, del kernel de linux, de las diferentes versiones, que yo he ido trabajando, esos headers nos permiten, entre otras cosas, compilar algunas aplicaciones, que requieren esos archivos de cabecera, y tienen que estar acá adentro, por lo general, uno cuando se descarga aplicaciones, entonces, debería, como una de las opciones, meterlo en user source, y compilar acá adentro, con lo cual, va a utilizar, va a compilar, y va a utilizar el lib, las librerías, van a meterlas acá, los include, los va a meter acá, el user include, y estaríamos nucleando, toda la parte de software de usuario, dentro del user, donde debería estar, en realidad, esa sería, una de las formas, hablando un poquito, del desarrollo, otra, también muy común, y por ahí, un poco más, un poco más simple, si se quiere, en realidad, es meterlo, en el directorio opt, yo acá tengo, bastante software, el directorio opt, también nos permite, a nosotros, crear, directorios, de aplicaciones, yo, tengo varias aplicaciones acá, más que nada, por costumbre, nos permite, descargar aplicaciones, en código fuente, o incluso aplicaciones, algunas compiladas, acá tengo varias versiones, de Firefox, compilado, algunos comandos, de Pastebin, algunos clientes, de micrologging, autenticación, TLS, por ejemplo, hay varias aplicaciones, SNMP, que nos permite, a nosotros, descargar la aplicación, descomprimirla, meterla acá adentro, y compilarla, y trabajarlo, sería otro, otro de los directorios, que nos permitiría hacer eso, todo depende, de la costumbre, de cabo, según la certificación, lo ideal sería, meterlo en UserSource, lo cual es correcto, pero ahí tenemos, otro de los directorios, que de reboot, hemos explicado, del directorio raíz, el opt, que otros tenemos, por ejemplo, barra, bar, hace referencia, a, archivos, variables, de alguna forma, más que nada, lo que tiene que ver con logs, con logs, y registros, de eventos del sistema, usted sabe, que cada servicio, que estamos montando, incluso el mismo kernel, va generando, alertas, va generando eventos, lo que uno vería, con un, visor de eventos, de Windows, en Linux, todos los eventos, se van guardando, en archivos de texto, llamados logs, y se van guardando, dentro de, barra bar, por ejemplo, barra bar, barra log, barra bar, barra log, tiene, varios archivos, y varios directorios, en donde vamos a ir, de alguna forma, ordenando, los logs del sistema, ¿cómo se ordenan los logs? editando, el gestor de logs, o el demonio, el daemon, correctamente hablando, que nos va a permitir a nosotros, enviar esos archivos, o esas entradas de logs, esos mensajes, a cada uno de estos archivos de logs, por ejemplo, el log de autenticación, cuando uno se loguea en la máquina, un poco en redundancia, cuando uno se autentica en la máquina, que coloca su usuario y password, si lo coloca bien, o si falla, todo eso, va a generar entradas, dentro del log.log, con lo cual, después uno podría monitorearlo, y darse cuenta, por ejemplo, si hay alguien tratando de logiarse en la máquina, como algún usuario privilegiado, como root, y que nos envíe algún tipo de cliente, de correo electrónico a nosotros, cuando encuentren alguna falla, o alguna alerta, de este tipo. tenemos algunos logs interesantes, como el mail, que nos muestran, los envíos de correos electrónicos, uno puede saber, analizando ese log, cuándo salieron los correos, hacia quién salieron, y un poco la información del mensaje del correo, si fue enviado, si falló, el mail.error, es otro gestor de otro log de mensajes de correo electrónico, hay varias prioridades de mensajes, generalmente uno podría separar esas prioridades, por ejemplo, los errors, los logs comunes, los info, los warning, en diferentes archivos, para poder analizarlos por separado, si no, el log, por lo general, tiene toda la información de todos los demás, pero puede ser un archivo muy voluminoso, y difícil de, de parsear o de estudiar, ahí tenemos algunos logs principales, parte también de este examen, uno de los, más utilizados también, es, el, syslog, que debe estar por ahí, el barlog syslog, el syslog, que es el que almacena, prácticamente todos los mensajes del sistema, lo cual hace que sea un, un log bastante grande, y muchas veces, difícil de ver, cuando uno está, analizando muchas aplicaciones, por lo tanto, cuando uno va a trabajar, con ciertas aplicaciones, por ejemplo, un servidor de correos, conviene irse a analizar, los logs del correo electrónico, o las autenticaciones, y cuando no sabemos, dónde están los mensajes del log, ir al syslog, que va a tener la información de todo, esa información se configura, en el diamond, como comentaba recién, de gestión de logs, que generalmente en Debian, por defecto es el rsyslog, hemos hecho un post ahí, en el blog, para que lo puedan, lo puedan ver, cómo se configura básicamente, ya, pues completaremos un poquito más, algunos logs de Greer, todo esto está dentro del barravar, lo cual ya nos da una idea de, variación, porque los logs, se van generando constantemente, estos mensajes, van a ir cambiando constantemente, se van agregando, haciendo un append, al final de los archivos de texto, y van agregando mensajes nuevos, los mensajes viejos, generalmente se van rotando, y vamos armando archivos GZ, que son archivos comprimidos, otro de los temas, de las certificaciones, la compresión, y el empaquetado de archivos, GZ, comprime archivos, comprime mucho archivos de texto, lo cual está bastante bueno, y, esto se llama log rotate, o rotación de logs, lo cual hace que yo tenga, por ejemplo, un syslog, hoy en día, que yo estoy analizando, y el resto de los logs anteriores, guardados en archivos, GZ históricos, por si yo necesito acceder a esos logs, anteriores, los puedo ver, descomprimiendo el archivo, o con comandos como zcat, que me permiten acceder al contenido texto, de un archivo de texto, comprimido, directamente, esa sería entonces, uno de los usos del barrovar, otro es por ejemplo, el barro spool, que tiene colas, colas de correo electrónico, colas de impresión, que nos van a permitir a nosotros, almacenar información temporal, incluso guardar históricos, de mensajes de correo electrónico enviados, de, en este caso, archivos que estamos enviando a una impresora, todo ese manejo de colas, generalmente, se va guardando en el bar spool, que uno lo puede analizar acá, sería otra de las características de ese directorio. Siguiendo un poquito, en el barra, otro de los directorios, más que importantes, es el ETC, el ETC, etc, es el que contiene, la información de configuración, de la mayor parte de los servicios, y del propio sistema operativo, si uno hace un LS, el ETC, se va a encontrar con, montones de directorios, y archivos de texto, que generalmente son configuraciones, cuando uno instala un servicio, o una implementación de un servicio, por ejemplo, uno instala un Apache, para servicio web, o un Pofix, para servicio de correo electrónico, o el mismo R6 Log, o un FTP, un BSFTPD, o lo que sea, cualquier servicio, generalmente, sus archivos de configuración, van a estar, dentro de ETC, los archivos de configuración principales, o generales, de alguna forma, o sea, no las configuraciones que hacen, a cada uno de los usuarios particulares, sino, configuraciones generales, para todos los usuarios, y configuraciones propias, de los servicios, esas configuraciones, van a estar acá, si uno instala un servicio, automáticamente, tiene que ir a buscar un directorio, que generalmente, se llama igual que servicio, que va a tener información, de configuración del servidor, por ejemplo, si instala un Apache, un Apache 2, en mi máquina, que es un servidor web, para el que no lo conozca, yo sé que acá, adentro voy a tener un directorio, que se va a llamar, barra ETC, barra Apache 2, que va a tener la información, de configuración, de sitios del Apache, que está por ahí, acá, no recuerdo si tengo un Apache instalado, Apache 2 por ejemplo, lo pueden ver ahí, tiene la información del servidor web, y acá tenemos por ejemplo, cualquier servicio, incluso configuraciones, de la propia máquina, incluso configuraciones, de algunas, settings, de redes, túneles PPP, ahora que estoy viendo, las configuraciones de PHP, y módulos de PHP, del propio Apache, para que el servidor web resuelva, o interpreta, script de PHP, ¿qué más podríamos hablar? el Python, las configuraciones de Python, ahí tengo varias versiones, Java, Bluetooth, todo lo que uno va instalando, generalmente va a estar metido acá dentro, las configuraciones, Chrome.de, Chrome Daily, ahí tenemos también en el blog, una explicación del crony, la planificación de tareas, ahí se explica un poquito, estos directorios, para qué sirven, la IDM, que es un gestor de, de login gráfico, que yo he terminado desactivando, LibreOffice, todas las configuraciones, como ven, están acá adentro, y los archivos que hay sueltos también, de algunos servicios, que no crean subdirectorios, que tienen solamente un archivito de configuración, lo suelen poner ahí suelto, en el TC, PASWD, la base de datos de usuario, el SHAO, son archivos de base de datos de usuario, de passwords, están también metidos dentro del barra de TC, y son archivos, propios del mismo, sistema operativo, no tienen que ver con servicios, sino con el propio manejo del sistema operativo, tenemos por ejemplo, lo había visto por ahí, estos directorios, que vemos acá, RC0.d, RC1.23456, hacen referencia a los servicios, que vamos a estar levantando nosotros, en cada uno de los run levels del sistema, se los comento, porque es otro de los temas, de los puntos fuertes de este examen, la parte de la gestión, de los servicios de inicio, aparte de la gestión del inicio, una vez que cargamos el run disk, como comentaba recién, que cargamos el kernel, la gestión de los servicios, que voy a montar, que se van a levantar, cuando yo arranque el sistema operativo, o sea, cuando el sistema me devuelve un prompt, y ya sea utilizable, esa gestión de servicios, qué servicios voy a levantar, y cuáles no, lo administro, a través de estos directorios, y de un directorio en particular, también del ETC, que se llama init.d, que debe estar por acá, init.d, básicamente lo que hacemos nosotros, es crear, cuando yo instale un servidor, se crea un script de inicio, que van a permitir ejecutarle al servidor, de alguna forma, y apagarlo, y administrarlo, reiniciarlo, todo esto de reclarar la configuración, eso va a estar dentro de init.d, y después, yo dentro de cada uno de estos run levels, un run level es un nivel de ejecución del sistema, te los comento acá, porque en realidad en Debian, son todos iguales, menos el 0, y el 6, el resto no tiene, Debian no diferencia entre uno y otro, otras distribuciones sí, lo que es RPM, un Redescast, un Fedora, sí diferencia entre diferentes run levels, y dependiendo del run level, voy a tener por ejemplo, un inicio de monousuario, porque no se van a cargar los servicios de multiusuario, como sería un run level 1, un run level 2, sería un inicio de multiusuario en modo texto, el 3, el 5 por ejemplo, sería un inicio en modo usuario, en multiusuario, perdón, en modo gráfico, por lo tanto uno podría modificar esto, el run level por defecto de ejecución, editando el mismo archivo de configuración de inicio, que es este, que es el init tab, vamos a hacer algún post al respecto, en algún momento, para que el sistema arranque en un run level determinado, y yo después, en ese run level, por ejemplo, digamos que arrancamos en el run level 2, en ese run level, yo voy a poder setear acá, en este directorio, algunos servicios, que yo quiero que inicie con ese run level, después si reinicio la máquina, le pongo un run level 3, en 3, podría tener otros servicios distintos, que estén arrancando, históricamente, el 2 por ejemplo, es un inicio, en modo texto, el 5 es un inicio en modo gráfico, por lo tanto, ahí ya veríamos, una diferencia, hay servicios, como la parte gráfica, el server X, y el login gráfico, que se van a montar en run level 5, pero no en run level 2, eso yo lo configuro, en run level por defecto, lo modificamos acá, en mini tab, y nosotros, en init.d, como comentaba recién, tenemos todos los servicios de inicio, pero solamente algunos de estos, van a correrse, o van a ejecutarse, al arrancar el sistema, en algún run level, como se logra eso, estos directorios, RC1, RC2, RC3, van a tener, accesos directos, por decirlo de una forma clara, o enlaces simbólicos, en simlink, de los diferentes servicios, que yo quiero que arranque, en ese sistema, por ejemplo, un RC2, vamos a hacer un pequeño listado, rc2.d, si uno lista, acá voy a encontrarme, con diferentes, accesos directos, son simlinks, a diferentes servicios, que van a arrancarse, cuando yo inicié, mi sistema en run level 2, yo inicié, mi sistema en run level 2, el run level, por defecto de Debian, ahí lo tenemos andando, y, acá nosotros, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, un CAPS, que está corriendo, el SAN, que es un servicio de, 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 de escaneo, un servidor de correo electrónico, de FTP, el PSFTPD, es un, es una implementación de servidor de FTP, vamos a ver ese, por ejemplo, si uno hace, con el S, menos L, al S, listo, Dj, R$, S17, DCFTPD, para que digamos donde, se apunte, vamos a ver que, ese archivito, es un enlace simbólico, es un acceso directo, entre comillas, está apuntando, al directorio, init.d, Soviets, ftpd. Si yo quiero que ese servicio no arranque en rave 2, simplemente bordo el archivo, manualmente le cambio la s por una k en algunas implementaciones la s viene de start la k viene de kill, si le pongo una k no va a arrancar el servicio, o lo puedo desactivar a través de utilidades como update rc update rc.d que es parte también del tamaño del ping 2 esa utilidad nos permite configurar un poco que es lo que yo quiero que arranque por defecto en las leves y que es lo que yo quiero que no inicie como servicio de inicio bien tampoco vamos a entrar en más detalles un poco para comentar que es lo que estaría entrando en este examen como verán ya es un poco más específico que los anteriores vamos más al punto de la examinación aparte ya estamos en la certificación el ping 2, así que se supone que es un poquito más elevado y un poco más fino lo que tenemos que aprender volviendo un poco al sistema de archivos raíz como verán estamos comentando algunos directorios y saltando dispersándonos un poquito en cada una de las configuraciones para que veamos que es lo que está incluyendo el examen así vamos completando un poco este tema de también otro de los sistemas de archivos virtuales que tenemos dentro del del directorio barra bastante importante es el barra proc el proc viene de proces de administración de procesos y el virtual no son archivos físicos en el disco lo mismo que el barra del eran dispositivos que no son archivos físicos en disco sino archivos que manejan el sistema en memoria el barra proc también lo maneja en memoria si lo hace en el listado se va a encontrar con montones de directorios y archivos generalmente los directorios los nombres son números y hacen referencia a process IDs o identificadores de procesos donde algunos de los procesos están corriendo cuando se queda un directorio acá y son directorios con archivos que están virtuales en memoria no están en el disco o sea yo apago la computadora y esto no existe más para que lo vean de una forma simple esos esos directorios generalmente hacen referencia a un proceso y dentro se encuentran los identificadores de procesos o los file descriptors de los archivos que están manejando ese proceso veamos si tenemos alguno por ahí por ejemplo barra proc o alguno de estos a ver si puedo comentar algo bueno acá no voy a ver mucho task ms una de las cosas que tenemos ahí es esto por ejemplo ese proceso el 2605 que habrá que ver que proceso es en el sistema es el scanlog un servicio que se llama scanlogd que entre otras cosas detecta ataques de escaneo de puertos contra mi máquina y lo va loggeando ese scanlogd tiene este directorio dentro de barra proc o sea es el directorio de administración de ese proceso y dentro tiene por ejemplo los fds que son los file descriptors les comento es una de las cosas que uno suele manejar más más cuando uno programa y en esos file descriptors tenemos el 0 el 1 y el 2 que son los files descriptors por defecto del sistema el 1 es la salida estándar el 2 es la salida error el 0 es la entrada estándar y el 3 y el 4 son dos archivos que ha abierto ese proceso que generalmente y hablando de scanlogd deben ser los archivos de logs los archivos que están dentro del del directorio barlog donde va a ir guardando el scanlogd los loggeos de información ¿se ven? esa información la maneja el sistema en forma volátil dentro del directorio barra proc y tenemos acá dentro esa información uno puede analizarla de alguna forma por supuesto estos comandos esto me permite listar la lista de procesos del sistema y filtrar las líneas por las líneas que tenga el 2605 que es esta de acá la de abajo también me la listo porque el 2605 es el grep que tiré yo mi comando pero con esta yo me doy cuenta cuál es el proceso que está corriendo con ese process ID la primera columna en la salida es el process ID y con eso me voy al directorio yo estaba analizando y me doy toda la información de ese proceso además de eso además de eso tenemos otros archivos que se cargan o que se crean virtualmente en memoria cada vez que arranca la máquina como por ejemplo el CPU Info con información de la CPU o el Mem Info con información de la memoria son dos archivos bastante interesantes además de otros por ejemplo el Neoport el Stat información de Swaps pero esos dos son importantes porque uno podría preguntarse qué procesador está corriendo mi Linux o cuánta memoria estoy trabajando y cómo se divide cómo está ocupada esa memoria RAM hablando de memoria RAM y esa información está cargada en estos archivos y es una información que se va modificando dinámicamente más que nada lo que tiene que ver con la RAM por ejemplo si uno hace un cat al barra prop CPU Info se encuentra entre otras cosas con información de la CPU que micros tengo en mi máquina ahí tendrían una utilidad para encontrar ustedes qué procesador están corriendo o qué procesador detectó el el sistema operativo parte también de este examen más que nada el examen 202 es el que sigue el examen 202 es el que sigue y al finalizar la certificación en el EPIC 2 201 y 202 tenemos que estudiar también algunos casos de diagnóstico y busca de errores entre por ejemplo el inicio del sistema operativo y entre esos errores que uno puede encontrar se encuentra con errores como una mala detección del sistema del hardware y entre esas malas detecciones del hardware se encuentra una mala detección del micro o sea que podría haber detectado un micro que no es el micro que está instalado en la máquina y yo me doy cuenta de eso simplemente analizando este archivo yo sé el micro que compré veo que el micro que detectó linux es correcto por lo tanto no hay problema si veo que acá hay un cambio es porque o hay alguna configuración error en el hardware en el motherboard voy a tener que cambiar algún 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 flag o algún o algún tipo de configuración en la BIOS para hacer que el linux pueda detectar bien el micro y la información que tengo y aprovechar por supuesto todas las características del micro que estoy usando eso sería entonces información del procesador veo que acá tengo el procesador uno son dos en realidad es un correo de dos me muestra dos y el mem info que les comentaba va a mostrarme información de la memoria en kilobytes por ejemplo me va diciendo ahí las unidades de memoria el mem info es bastante más críptico de alguna forma pero tiene cierta interpretación memoria total tantos kilobytes si uno divide esto de tres se da cuenta que tengo dos gigas de memoria y acá tenemos la cantidad de memoria libre la cantidad de memoria ocupada en buffers de disco esos son los buffers que uno va a utilizar para guardar en dispositivos de almacenamiento por bloque por ejemplo como hablamos recién tenemos memoria en caché y algunos otros tipos de memoria que por ahí se han programado en bajo nivel sin un programador la interfaz POSIX el sistema podrá interpretar mejor como es por ejemplo la memoria de archivos mapeados son archivos que se mapean automáticamente o manualmente en memoria para poder acceder a la región de memoria como si fuese el archivo de hecho uno editaría la memoria con funciones de manejo de memoria y estaría modificando implícitamente el archivo eso se llama archivo mapeado memoria compartida que son regiones de memoria compartidas entre diferentes procesos para que un proceso pueda escribir un dato y otro proceso distinto poder leerlo ya que en linux por defecto hay una protección que impide que un proceso pueda acceder a la memoria de otro lo cual es bastante bueno esos son algunos de los de los datos que uno puede encontrarse dentro de este archivo por supuesto por supuesto mientras más programemos mientras más ideas tengamos más podremos interpretar de todo esto la parte de swap en la parte de memoria guardada en el archivo de intercambio en la partición de intercambio la tenemos también ahí eso sería un poco entonces el barra pro manejo de procesos y manejo de algunos archivos de información que se detectan o que se crean se generan cada vez que yo arranco la máquina por ejemplo si yo apago mi computador y le agrego otros 2 GB de RAM y arranco la máquina de vuelta automáticamente el mem info me va a mostrar acá 4 millones y algo que son los 4 GB de RAM o 3 millones dependiendo de lo que me detecte si es un 64 bits acá debería tener los 4 millones los 4 GB y esa información se crea no es un archivo que esté en el disco ni que se modifique sino que es un archivo virtual que se crea cada vez que arranco la máquina y se mantiene en memoria se apaga la máquina y se pierde esa información regenerándose cada vez que arranca el web eso sería un poco entonces el barra pro siguiendo con nuestro listado tenemos algunos directorios que hacen referencia a directorios de manejo de usuarios por ejemplo y sabiendo que en Linux tenemos dos tipos de usuarios un usuario común un usuario sin privilegios como se lo llama y un usuario privilegiado como es el root el administrador o super usuario también también tenemos dos tipos de directorios de administración de usuarios el directorio barra home es el directorio home o el directorio principal de usuarios comunes mientras que el directorio barra root que hago referencia al barra porque están colgados directamente del sistema archivos raíz el barra root hace referencia al directorio home entre comillas del usuario root o sea del super usuario del sistema ¿qué tenemos ahí? toda la información que ustedes pueden guardar como administradores incluso hoy en día uno suele guardarlos en un directorio común uno cuando crea cuando instala un sistema operativo tiene básicamente dos cuentas de usuarios una cuenta de administrador que es la de root y una cuenta de usuario común después uno puede ir agregando otras cuentas de usuarios comunes si uno estuviera trabajando en un servidor lo correcto por ahí sería que todas las configuraciones los scripts que administra ustedes en ese servidor como super usuarios lo guarden en root y el directorio root tendría esa información es un directorio que está en blanco por defecto con las configuraciones básicas del esquema de usuario o sea lo que tiene que ver con intérprete de comandos algunos archivos ocultos pero ustedes sus scripts sus configuraciones sus datos sus archivos lo que ustedes quieran lo pueden guardar en barra root si estén trabajando como root y guardar esa información como un directorio de administración del sistema operativo y de los servicios mientras que cada usuario común podrá tener en barra home su propio subdirectorio por ejemplo con su propia información yo acá tengo un usuario que se llama usuario a falta de creatividad y tengo un usuario que se llama die que es el mío donde tengo yo toda la información mía ustedes cuando están trabajando en linux todos los datos que guardan en su directorio home se guarda en el directorio con su nombre de login colgado directamente en el directorio home del barra home o sea si ustedes se llaman jperes como nombre de login tendrán un barra home barra jperes con toda la información de ustedes incluso la configuración de muchas aplicaciones propias del usuario en linux una de las grandes ventajas que tenemos respecto de este manejo multiusuario es que muchas configuraciones de aplicaciones van cambiando de usuario a usuario uno podría tener un firefox por ejemplo con ciertos plugins con ciertos bookmarks con ciertos skins por ejemplo adaptado a un usuario particular y después otro usuario distinto que arranca el mismo firefox va a tener su propia configuración sin embargo la aplicación va a ser la misma lo que ocurre es que la aplicación se ejecuta y carga la configuración particular de cada usuario que se encuentra dentro del directorio del usuario generalmente en directorios ocultos por ejemplo yo acá estoy en mi directorio home y puedo ver directorios como .conf que tienen configuraciones de aplicaciones y de esas configuraciones están las de Mozilla están las de un montón de aplicaciones propias de mi usuario aplicaciones que yo he instalado Nautilus Mousepad Xpad Pumpad Pulse para audio PulseView para gestión de la webcam hay varios varias aplicaciones acá ¿qué significa esto? no es la aplicación corriendo sino la configuración de esa aplicación para mi usuario así que yo podría tener configuraciones de un Firefox configuraciones de por ejemplo un Terminator que es una terminal propias de mi usuario y otro otro usuario distinto va a tener su propia configuración y no se van a mezclar eso por un lado y por otro lado si yo formateo mi máquina y mantengo toda la información de mi directorio home yo cuando vuelva a instalar la máquina vuelvo a restaurar el backup de mi información siempre y cuando haya backup también estos directorios ocultos tengan eso en cuenta todo lo que inicia con puntos ocultos si yo hago un backup de todo mi directorio incluso los ocultos re-instalo la computadora restauro toda la configuración de mi usuario incluso las configuraciones ni bien yo interno un Terminator o interno un Firefox automáticamente me mantiene la misma configuración que tenía antes lo cual lo hace bastante fácil de manejar entre diferentes instalaciones de hecho esta máquina ha pasado por fácil 6 o 10 distros y diferentes versiones de Debian hace como 3 años que estoy con Debian puro de diferentes versiones desde Debian 4, 5, 6 y todas han sido re-instalaciones en blanco salvo la última que la actualicé pero todos mantienen la misma configuración no he tenido que cambiar nada o se va manteniendo se va reutilizando de una forma lo cual es bastante útil porque uno instala todo y todas las aplicaciones ya están configuradas como uno las había dejado para mi usuario y para cualquier otro lo cual es muy útil eso sería entonces un poco el manejo de los directorios home y el directorio root barra root para la administración del sistema para la información que puede guardar el directorio el usuario el super usuario bien otras direcciones que tenemos importantes acá son los que tienen que ver con puntos de montaje como comentaba hace un rato los dispositivos de almacenamiento en Linux se 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 requieren montar en diferentes puntos de montaje para poder acceder al contenido eso se hace con utilidades como el comando mount mount o mount para lo cual yo tengo que tener diferentes particiones y tengo que haber reconocido o mi kernel tiene que haber reconocido mejor a los dispositivos a la hora de arrancar en este caso por ejemplo veamos lo siguiente vamos a hacer un listado del barra mnt y un listado del barra media el barra media es el directorio hoy en día incluso antes no estaba este directorio en Debian hoy en día el barra media es el directorio que se utiliza para montar automáticamente o manualmente dispositivos de almacenamiento extraíble por ejemplo el cdrom el cdrom son enlaces simbólicos el floppy una lectora de disquete tenía una lectora de disquete aunque parezca mentira en esta máquina el disco es un disco que yo tengo conectado que lo monté directamente en media y lo dejé ahí con una cuestión de orden y el x890 es mi celular que también tengo un director ahí para poder montar la memoria sd que tiene el celular y poder cargar datos o verlos o o o o subirlos esa información que está en media se utiliza cuando yo monto un dispositivo por ejemplo en el caso del disco ese disco es mi disco es una es una partición en realidad una partición de mi disco principal que yo estoy accediendo a través de este directorio y para poder accederlo yo necesito montarlo cuando yo introduzco un pendrive por ejemplo en alguna distribución moderna en alguna distribución que tenga un manejo usuario más ágil como un ubuntu por ejemplo o algún sistema que tiene un entorno escritorio más amigable de alguna forma un genome un unity un KDE lo que hacen esos entornos escritorios es automáticamente montar por ustedes un pendrive y generalmente lo montan dentro de la barra media por lo tanto cuando ustedes introduzcan un pendrive en la barra media van a encontrarse con un directorio con un nombre particular que va a ser la etiqueta del pendrive y allá adentro van a tener toda la información eso si lo montan en forma automática si no si lo hacen como algunos que no trabajamos con esos entornos amigables lo tienen que montar manualmente con Mount o con P-Mount esos directorios automáticamente aparecen acá manualmente en realidad para nosotros y vemos ahí la información que tenemos pero siempre tenemos que montar el dispositivo y esa es una de las diferencias que comentaba al principio con Windows no tenemos un directorio raíz del dispositivo de alguna forma el directorio raíz del dispositivo sería el directorio de punto de montaje por ejemplo conecto mi disco lo monto y el directorio raíz o lo que sería la barra de un de dos puntos barra en Windows acá sería barra media barra disco y adentro voy a tener toda la información o sea yo veo en un subdirectorio de mi directorio raíz para la media que es mi directorio principal del sistema estoy viendo un subdirectorio que se llama disco y ese subdirectorio de disco va a tener un montón de información que no va a estar guardada físicamente en el mismo dispositivo de almacenamiento sino que va a estar en otro por lo tanto el disco que yo monté se encuentra en un dispositivo de almacenamiento distinto la información que estoy guardando ahí la estoy haciendo desde el mismo sistema raíz pero internamente está en un dispositivo distinto por lo tanto uno ve en el barra toda la información del sistema y sin embargo parte de esa información como comentaba hace un rato está guardada en el sistema todo lo que es etc por ejemplo lo que es el home de los usuarios que incluso mi home que está montado en otro disco también lo que es el lib el opt el run el prop todo eso bueno el prop no el sbin todo lo que tenga información en disco por supuesto va a estar guardado en el sistema raíz el barra boot va a estar guardado en el sistema raíz si yo no lo he separado en este caso creo que está separada la partición boot y el resto por ejemplo el home la información que veo en home eso el usuario 10 lo que yo mostré recién por ejemplo esta información no está guardada en mi disco de sistema sino que está guardada en un segundo disco que compré y le agregaré a máquina y uno puede trabajar con varios discos de esa forma en barra media por ejemplo todo lo que hay acá en media menos el disco está guardado en el sistema raíz salvo cuando yo monto por ejemplo un floppy voy a hacer el contenido del floppy y ese contenido lo voy a ver colgado directamente en el sistema raíz pero va a estar guardado físicamente en un dispositivo distinto y por supuesto otros archivos los que están en el proc los que están en el dev los que están en el ram son archivos que no pertenecen al sistema de archivos raíz y tampoco pertenecen a ningún dispositivo de almacenamiento salvo un dispositivo volátil como es la rama y se encuentra ahí uno generalmente cuando uno compra un disco que uno conecta un disco por ejemplo o tiene un disco extraíble generalmente suele colocarlo crear un punto de montaje crear un directorio donde vamos a montar el dispositivo dentro del barra media entonces uno se ubica siempre cuando conecta el disco ir al barra media y se encuentra con la información ahí los gestores gráficos que montan solas las cosas los dispositivos generalmente también lo meten en barra media y vamos a tener ahí dentro del directorio de montaje por lo tanto sería una buena práctica hacer lo que hice yo acá poner un disco por ejemplo si necesito accederlo meterlo dentro de barra media el punto de montaje y después montarlo automáticamente con una configuración en el archivo fztab o manualmente con el comando mount hemos hecho también un post ahí en el blog para que puedan profundizar un poquito más sobre esa información pero de cualquier forma ya sea en forma manual o en forma automática yo estaría montando un dispositivo y estaría accediéndolo en este caso a través de ese punto de montaje o ese directorio más sencillamente y el mnt es otro directorio que generalmente no está utilizado para nada que sirve o no sirve a los administradores para montar dispositivos temporales por ejemplo conecte un disco un disco externo que no es mío por ejemplo si quiero acceder al contenido y no se monta automáticamente yo podría montarlo temporalmente en barra mnt ver que tiene ver si me sirve la información incluso servo a caps y demás y desmontarlo generalmente el mnt se usa para ese tipo de montajes temporales no para montajes estáticos o montajes que se llevan a cabo cada vez que uno arranca la máquina si yo quiero montar mi disco siempre lo voy a meter en barra media sería una buena práctica y dejar el mnt libre para cuando yo necesite montar algo así al vuelo lo monto en mnt porque sé que no está utilizado lo veo lo trabajo y lo desmonto y lo extrae sería un poco esa la diferencia entre media y el mnt como directorios de trabajo y otro de los directorios útiles es por ejemplo este directorio srb creo que tiene algo de contenido ahí el directorio srb tiene una cuenta de ftp un subdirectorio ftp ese ftp para que tengan una idea es el directorio com entre comillas del usuario anónimo que utiliza el bsftpd que es el server de ftp que uso yo como dicen por ahí el very secure ftp si usted se conecta a un usuario anónimo una de las características de un servidor de ftp es conectarse como anónimo si se conectan van a poder acceder a ese a ese servidor y si están como anónimos y encima el servidor está permitiendo el upload de archivos ustedes puedan subir archivos como anónimo esos archivos van a quedar dentro de srb barra ftp les comento por si no lo encuentran la información del usuario anónimo está allá adentro para esa implementación particular otras como pro ftpd tendrán otros directorios seguramente y tenemos por ejemplo bueno el user ya lo comentábamos el directorio o ptp también lo comentábamos pero también están casi todos el tmp es otro directorio sumamente importante tiene información temporal de descarga por ejemplo de accesos a la al sistema la información que generalmente trabajan las aplicaciones por ejemplo este archivito que ven acá el gtalk plugin punto log es un archivo de log que creó el plugin de gtalk del navegador en este momento levantar el hangout por eso que lo podemos ver y las aplicaciones generalmente el pulse que es el manejo de información de audio el pulse audio es el controlador de audio que estoy usando van a ir creando archivos temporales acá para el propio trabajo de la aplicación el cloud mail es un cliente de correo electrónico que estoy usando ahora también crea sus archivos temporales acá ¿por qué las aplicaciones pueden crear y por qué les combina hacerlo en tmp? porque el tmp tiene un permiso especial como ven ahí está en verde que se ve en verde resaltado fondo verde ese fondo verde hace referencia a un permiso especial del directorio que es esa t que ven al final para que conozca ahí tendría que haber una x que sería un permiso de ejecución pero hay una t la t hace referencia a un permiso sticky y ese permiso tiene la particularidad es uno de los permisos especiales que tienen la particularidad de que si un usuario x crea un archivo dentro del tmp solamente ese usuario va a poder borrarlo y ningún otro usuario en el caso de las aplicaciones las aplicaciones crean sus sus archivos con el usuario dueño que ejecutó la aplicación que generalmente es el propio usuario del sistema en este caso mi usuario fíjese por ejemplo aquí el gtalk ruin lo creó mi propio usuario mi usuario 10 es el dueño o nos puede crear también un servicio un servicio generalmente puede correr con un usuario particular por ejemplo el pulse bueno si esto pulse acá lo creo como root pero hay algunos acá no tengo servicios andando hay algunos algunos archivos del tmp que los crean los propios servicios la ventaja que tiene el tmp es que si un servicio crea un archivo solamente ese servicio puede renombrarlo o puede eliminarlo porque el nombre del archivo la información que está guardada en el directorio de hecho el directorio es un archivo como comentaba al principio se mantiene estática para ese usuario la ventaja que tiene es que cualquier aplicación puede escribir en tmp sin correr el riesgo de que otra aplicación pueda borrar su información y hacer que crashe o que se caiga de alguna forma esa sería la gran ventaja del permiso stick en esa aplicación en algún momento trabajaremos alguna entrada del blog con información para que puedan setear estos permisos especiales por supuesto en los cursos se ve todo esto el manejo de permisos especiales lo que es stick y lo que es set user id set group id y algunos alguna gestión de esto relacionada con la seguridad como es un buffer que ya tenga un set user id seteado que es lo que comentaba al principio sobre el pin sobre el mount esos binarios que nos aseguramos de alguna forma que no tengan ese tipo de vulnerabilidades para no comprometer el sistema operativo el TMP entonces sería una una un directorio útil en el sistema y van a encontrar esa información temporal incluso algunas descargas que pueden ver que han hecho mis navegadores sobre el sistema e incluso ustedes pueden crear archivos como ustedes por ejemplo quieren me ha pasado mil veces quiero hacer una prueba de programación X creo un pequeño programita y no me interesa guardarlo yo lo puedo crear en el TMP compilarlo ver que funciona y ni preocuparme por borrarlo porque el contenido del TMP se va a eliminar automáticamente cuando apaguen la macro así tengan cuidado si guardan algo en TMP que esa información va a perderse cuando apaguen el git es un directorio temporal como bien dice su nombre bien habiendo comentado un poco esta información y un poco la parte de punto desmontaje vamos a comentar un comando que es el comando mount no a nivel desmontaje y desmontaje sino el simple comando mount que nos permite ver que tenemos montado en el sistema el comando mount si yo lo ejecuto me va a mostrar todos los sistemas archivos que tengo montados con lo cual voy a poder saber donde están montados y por ende poder acceder al contenido de ese dispositivo veamos por ejemplo el proc el sistema archivos proc es de tipo proc es un sistema archivos virtual y está montado en el directorio barra prop lo mismo que barra sys que es un sistema propio virtual también que sirve para la administración del sistema operativo lo maneja el kernel de linux lo mismo que el barra dep es un sistema de tipo dep dmpfs como pueden ver ahí no son sistemas de archivos normales de archivos de disco como sería por ejemplo un extendido 4 o un ntfs en windows sino que son algunos sistemas de archivos especiales el file system el proc el dev tmpfs que es el sistema de archivos temporal de dispositivos que es este que se crea cada vez que arrancamos y acá tenemos los puntos de montaje en la tercera columna nos dice por ejemplo udev el manejador de dispositivos otro de los temas de la certificación 201 udev está montado en barra dep por lo tanto ahí pueden ver los dispositivos del sistema y después tenemos por acá algunos que hacen referencia a los discos este por ejemplo este disco es el sistema de archivos que está etiquetado por uvd es el identificador único de disco en este caso es una de las formas de montaje en la entrada del blog relacionada con los puntos de montaje pueden verlo ese dispositivo es un dispositivo de bloques que es básicamente mi dispositivo raíz ahí tengo toda la información del sistema de archivos raíz o sea el sistema operativo está instalado en este dispositivo y acá está montado como extendido 4 que es un sistema de archivos de archivos de archivos reales o sea es una partición de un disco montada utilizándola como sistema de archivos raíz como barra y el tipo de punto de montaje es un extendido 4 o sea estoy haciéndolo por eso me di cuenta que es un sistema de archivos de archivos reales y no es un sistema de archivos virtual para que veamos la diferencia acá tengo otro por ejemplo acá tengo algunos temporales como el run log que tiene que ver con bloqueo de algunos recursos le permite a un proceso acceder a un recurso y bloquearlo para que otro proceso no pueda accederlo simultáneamente eso se puede ver un poco en programación más en bajo nivel acá está el SHM de memoria compartida que comentaba hace un rato se monta como sistema de archivos también y acá tenemos por ejemplo el dispositivo devsda2 que es una partición de mi disco principal montado en barraboot o sea que ya sé que el barraboot la información que yo le monté del barraboot que le mostré de boot que hacía referencia al bmlinus al initrd a la configuración del group se encuentra en una partición distinta que no es la partición de mi sistema principal y es la partición sda2 la segunda partición primaria de mi disco sda de mi primer disco y está montada en barraboot como extendio4 el extendio4 me dice entonces que es un sistema de archivos de archivos reales y acá tengo por ejemplo el sda7 que es una una partición del mismo disco es una unidad lógica dentro de una partición extendida eso se da en cuenta por los números también está ahí en la entrada del blog está montada en barra media barra disco que es el directorio que yo les mostré recién accediendo a la como extendio4 o sea que tenemos archivos allá y acá tengo por ejemplo el sdb1 que es la primera partición y la única partición primaria que tengo en mi disco B es un disco de 500 GB con una sola partición que está montada en barra home ahí tengo todos los archivos de usuarios básicamente son mis archivos el barra home recuerden que es el sistema de archivos de usuarios o sea el barra home barra 10 tiene mis archivos barra home barra usuario tiene los archivos del usuario X y demás y extendio4 me hace referencia a un sistema de archivos de archivos bien esto entonces es más o menos una reseña de sistema de archivos real y hemos visto bastante de la certificación en EPIC bastante de la certificación en EPIC relacionada con eso que es prácticamente todo el examen 201 tiene relación con diferentes archivos con la parte de configuración del kernel con alguna parte de configuraciones de binarias de redes la configuración de las redes y el manejo de algunos de algunas utilidades de mantenimiento lo que les comentaba hace un rato sobre compresión de archivos de compresión de archivos lo que tiene que ver con manejo del inicio del sistema el archivo init tab la gestión de servicios de inicio en el caso de Debian el system B hay dos gestores de inicio básicamente que son el system B y AppStart y hay uno más que se llama CMD o algo así no me acuerdo ahora bien el nombre que es uno de los que quiere migrar el Debian ahora Debian usa system B que es eso de mantener para que tengan una idea es mantener el directorio init.de y mantener los directorios etc rc0 rc1 para servicios en cualquier rar level y por último además de todo lo que hemos visto en ese examen también se agrega información sobre cómo configurar un server de nombres un DNS básicamente el DNS la implementación de servidor de nombres que se incluye en la certificación 201 es Bind así que el que maneja el Bind que es la implementación principal que tenemos en cuanto a DNS en Linux básicamente sistemas abiertos es un servidor bastante fácil de configurar tampoco exige demasiado el examen en configuraciones muy finas del Bind y es bastante no es difícil lo que pide en realidad configuración de zonas configuración de activos de zonas resoluciones inversas y eso lo pueden ver en cualquier tutorial del Bind o incluso en la misma documentación de las certificaciones esos libros que hay en el sitio de LPI bien con esto un poco estaríamos cerrando esta charla les dejo acá el link LPI para que puedan acceder a la información de LPI con los exámenes un poco ahí alguno ha tirado algún enlace y les dejo también el sitio de los videos anteriores donde voy a ir colgando también esta información de este video más que nada lo que es el video porque de esto no hemos inscrito mucho ahí van a poder acceder a la información de los videos y también les voy a dejar el blog nuestro que está acá arriba porque hay muchos de los que les han comentado que les dice referencia al blog está cargado en ese sitio con algunos artículos que hemos escrito para el blog como les comentaba al principio todos los lunes lunes martes solemos ir tirando artículos nuevos bueno con esto vamos a cerrar un poco la la charla de hoy hemos comentado estoy revisando el tema y hemos comentado casi todas las utilidades así que vamos a cerrar acá yo voy a quedar un ratito ahí en el chat vamos a cerrar acá la charla yo voy a quedar un ratito en el chat en el IRC para que les quiera sacar alguna duda desde ya como siempre les agradezco enormemente que hayan estado presentes en esta tercera charla sobre el examen 201 y nos estaremos viendo entonces el próximo miércoles a la misma hora en el mismo lugar para la última charla el examen 202 y algunos tópicos relacionados con ese examen del EPIC con lo cual estaríamos cerrando la certificación del EPIC 2 del IRC ¿estamos? bueno y vamos a cortar el streaming de nuevo muchas gracias y será hasta el próximo encuentro espero que les haya servido esto que hemos comentado y humildemente te dices te dices en el próximo acabo de ir con la charla mv